bien amigos estamos nuevamente para dibujar si amigos también ya saben que va a aparecer el nuevo ova de sakura card captor verdad entonces yo no puedo pasar por alto esto porque recientemente he visto de que ya la están haciendo y yo no me voy a quedar atrás voy a hacer a sakura card captor 2017 si ya la hice versión año 2000 1998 creo que fueron los primeros dibujos que hice de sakura card captor y de saint seiya pero ahora como he visto que los demás están haciendo eso pues yo también no me quedo atrás y vamos a hacer un dibujo de sakura card captor kawaii y después la versión hentai y después la versión paso a paso pero ahí lo van a tener la versión paso a paso hentai la versión paso a paso draw normal dibujo normal vas y voy a hacer a la pequeña sakura así primero su cabello desde luego ok vamos muy bien después el cabello como por acá el cabello como por aquí y después otro así si así lo van haciendo lo van haciendo muy bien es sencillas hacer sakura sencillas simplemente agarrar el modo para que no te salga del chueco no me quedo ni así no me quedo claro si no le van a tener un chueco ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Carcaptor Sakura 2017 ¡Perfecto! ¡Muy bien! Creo que faltó algo aquí ¡Gracias! ¡Oh, si! Claro, también de hecho Un rato ya estoy Cintado con negro pero ya es mucho Creo que me salió perfecto Me salió muy bien ¡Wow!